Lente Regional, noticias y opinión. ...de vacunación, desparasitación para los animalitos donde en algún momento sus dueños no cuentan con recursos o tiempo suficiente para llevarlos a una asistencia médica. Esto lo hacemos en pro de nuestros animales. En esta jornada se realizó desparasitación y vacunación contra la rabia, en donde algunas personas manifestaron su agradecimiento y esperan que este tipo de jornada se siga haciendo en varios puntos de la ciudad de Florencia. Como joven hago acompañamiento a estas actividades porque creo que las mascotas, nuestras mascotas, hacen parte importante de nuestra familia. Por eso los invito a que nos apoyen este 5 de diciembre y voten por nosotros el Centro Democrático. Diego Silva, exconcejal de la capital de Caquetá, hizo acompañamiento a este proceso. Bueno, un saludo muy especial. Estamos desde la Troncal del Hacha acompañando a los jóvenes de Centro Democrático. Hoy una nueva generación al cual le estamos apostando a ese cambio en las próximas elecciones. Desde la Troncal del Hacha estábamos haciendo en compañía de nuestros jóvenes una brigada de salud animal, donde costaba de la vacunación, desparasitación y claramente vitaminación de los animalitos que hoy en día hacen parte de nuestra familia. Papel importante que nosotros como jóvenes desde representación de Florencia debemos seguirle apostando, ya que los animales hacen parte de nuestro hogar. Hablamos con quienes se dieron beneficiados con esta actividad. En el día de hoy estamos agradecidos por la labor que se hizo en la Troncal del Hacha, en la primera etapa. Le doy gracias al Consejo Municipal de Juventudes del Partido Centro Democrático por la labor que se realizó, que fue una jornada de vacunación, desparasitación y se le dio la vitamina a cada una de nuestras mascotas. Otras iniciativas similares se realizarán en distintos sectores de la ciudad. La información que tenemos con la cámara de Jorge Alejo Viedo, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.